Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre un curador de contenido, un filtrador de contenido que me va a permitir organizar en carpetas o en topic determinados temas de interés que quiero organizar o que vea de interés de mis compañeros. Hemos visto un feedly que lo que coge son fuentes de información y me permite leerlo, pero ahora lo que vamos a ver es una fuente que me permite organizar por temáticas contenido que vaya encontrando en internet. ¿Cómo lo haré? Pues nada, voy a Scoop It, voy en este caso a la página web que tenemos aquí y diré que le quiero cargarme una cuenta nueva. Me irá que es gratuito con Facebook o con Twitter o que puedo utilizar una cuenta distinta con correo si no tengo una de esas dos herramientas. Yo ya tenía una cuenta antes de que vincularan a su perfil de Facebook y Twitter, significa que saque una cuenta de Scoop It por correo, meto mi correo, mi contraseña y mi logueo. Una vez que esté dentro, pues veré distintos marcadores que han hecho la gente que sigo, distintas temáticas en relación al contenido que yo suelo filtrar y aquí veré los distintos topics. Estos son los dos que yo más marco o curo, que son herramientas 2.0 y play, entornos personales de aprendizaje. Aquí podré configurar mi perfil o podré crear un bootmarker que es una pequeña extensión como las que vamos a instalar ahora para marcar más rápido. ¿Qué tengo que hacer si quiero marcar? Bueno, pues aquí, bueno, primero voy a visitar uno de mis topics, en este caso el de play, para ver que hay un contenido que voy etiquetando y guardando en relación a los entornos personales de aprendizaje y se quedan todos agrupados. Si encontrase un contenido que no estuviese marcado en mi entorno, simplemente tendría que dar al Scoop It y me diría aquí dónde lo quiero marcar. En este caso, ya lo tengo guardado en play, significa que no tiene sentido que lo vuelva a marcar. Pero si he encontrado en internet un contenido que quiera curar, por ejemplo, el vídeo de Jordi Abel sobre play, que es un webinar, pues nada, lo busco, encuentro su dirección y copiando la dirección, copiando la dirección pues podré llegar aquí, pegarlo, hacer una búsqueda, me encontrará este contenido y me dice que si lo quiero agregar con un nuevo Scoop It, le meto la dirección y nada, me dirá en cuál de mis topics quiero agregarlo. Lo agrego el de play y si también le digo que lo quiero publicar en mis cuentas de Twitter, pues simplemente me han dado este botón, pues lo tendría. Yo no lo tengo marcado en mi entorno, significa que lo voy a marcar y lo voy a curar en mi entorno de play. ¿Otra forma de hacerlo? Bueno, pues con las extensiones que hemos hablado de Google Chrome o de los navegadores. Voy a la página de, a la tienda de Chrome Store de Google Chrome, le digo que voy a buscar un complemento como Scoop It y después de buscar ese complemento, pues le instalaré y al instalarlo me va a poner aquí una extensión en la que cuando estoy en una página y encuentre un contenido que me interesa, pues rápidamente lo pueda marcar. Por ejemplo, aquí voy a marcar una de las entradas que tengo sobre mi diagrama de play. ¿Qué significa que si una forma sería coger la dirección y pegarla y otra cosa es dar a este botón que automáticamente me lo agregará al topic que yo quiera, en este caso al de play, que permitirá también publicarlo y dando al public, pues ya se quedaría publicado en mi topic de play. ¿Qué significa que es Scoop It? Pues una herramienta en la que sencillamente puedo crear distintos topics distintos topics, creando topics para ir organizando el contenido que encuentro en internet.